Que ironía de la vida El doctor que a todas conquistaba cero para siempre No piensa volver Creer Ahora este corazón solamente le pertenece a una mujer Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea De que seas la dueña de mi corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Eres tan perfecta De que seas la besa No hay nada mejor Y es la carnaval Y es la carnaval Rendido a tus pies Rendido a tu amor Rendido a tu amor Me encanta la idea De que seas la dueña de mi corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Eres tan perfecta De que seas la cabeza De que seas la cabeza Me encantador Me encanta la idea Me encanta la idea De que seas la dueña De mi corazón De que seas la dueña de mi corazón No hay nada mejor De que seas la dueña de mi corazón No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor De que seas la dueña de mi corazón De que seas la dueña de mi corazón